Máquina de estados. Crear nueva versión de comportamiento. Nos encontramos al principio de la práctica 2. Hemos probado el comportamiento creado para un agente y una sola piedra pequeña de la práctica 1 con la escena 01 estados. No funciona. Vamos a crear un nuevo comportamiento extendiendo este tan simple con una máquina de estados. Para conservar los scripts antiguos hacemos lo siguiente. En la carpeta Student Scripts selecciono los dos archivos de la versión que quiero mejorar. El de agente y el de equipo. Botón izquierdo y control botón izquierdo para el otro. Pulso control más D para duplicarlos. Las copias tienen incrementado el número, lo cual es conveniente pues estamos en la práctica 2. Necesitamos editar ambos en Visual Studio. Abro el script de agente, en mi caso xxxxagente2 y en él cambio el nombre de la clase por xxxxagente2. Abro el script de equipo y en este caso tengo que cambiar dos cosas. El nombre de la clase para que coincida con el nombre del fichero, equipo2. Y en la función createAgent, muy importante, cambiar el nombre de la clase que creo a la 2. Porque si no crearía agentes de la primera clase. Ya podría modificar el comportamiento de la gente en el nuevo script conservando el anterior. Ahora no es importante pero en próximas prácticas irá complicando y conviene conservar una versión de backup del anterior. Le doy a guardar todo y vuelvo a Unity. Para asociar al gestor el nuevo comportamiento de equipo. Selecciono el gestor y añado el nuevo script de equipo. Desactivo el del equipo anterior porque si no dará error tratando de crear dos equipos. Salvo escenas y proyecto. Sigue el guión de la práctica hasta la sección titulada primer error objeto fuera de la vista. Luego continúa con el siguiente vídeo.